Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos al servicio APES 1A. En este segundo vídeo vamos a determinar dos cosas. Uno, la rentabilidad que hemos originado tras 20 días de bloqueo. Y dos, el retiro del 50% de la inversión que ejecutamos aquí. Es decir, realizamos en el primer vídeo una explicación de qué significa APES 1A, qué significa este servicio y un poquito más en profundidad todo ello. Explicamos directamente ahí, que os dejaré arriba a la derecha el vídeo o en la propia descripción de este vídeo. Pero algo importante, es que realizamos en ese vídeo una inversión de 50 para mostraros si realmente este servicio genera ese 9% de rentabilidad. Pero queríamos visualizarlo más profundamente. Entonces realizamos una segunda inversión del resto de capital, 150 USTs bloqueados a 20 días. Eso lo tenéis ahora mismo en pantalla en una captura, en la cual podréis visualizar directamente esas dos inversiones bloqueos a 20 días, en los cuales se desbloqueaban prácticamente a inicios del mes de mayo. Entonces, ¿qué es lo que os vamos a mostrar en este vídeo de la manera más transparente posible? Esa rentabilidad y, evidentemente, un retiro de más del 50% y un bloqueo, de nuevo, de otro capital a 20 días. Para que visualicemos realmente si sigue obteniendo esa rentabilidad. Antes de nada, indicarte que esto no es un asesoramiento financiero. Esto es un servicio que, de una manera más transparente posible, como hacemos en otro tipo de servicios, realizamos una inversión de un capital que nosotros podemos perfectamente perder y os mostramos la realidad. Eso sí, si debéis ejecutar una inversión en este servicio como nosotros la hacemos para mostraros la realidad, hacerlo siempre con dinero que estéis dispuestos a perder y que, evidentemente, son servicios de alto riesgo. Aunque visualicéis ese tipo de rentabilidades de forma automática, son servicios de alto riesgo y lo tenéis que tener muy en cuenta. Con lo cual, sin más dilación, vamos con el vídeo. Primeramente, antes de nada, tenéis ahora mismo en pantalla el propio servicio de Apex One A. Cualquier usuario que me esté visualizando ahora mismo este vídeo y no sepa qué significa este servicio, que clica arriba a la derecha y visualizará directamente lo que significa Apex One A y cómo realmente ejecutamos una inversión dentro de esta plataforma a 20 días. Cualquier usuario que me esté escuchando ahora mismo y va a verificar directamente lo que va a ocurrir en este vídeo, es decir, realizamos un redepósito de 150 UST+, lo dejamos directamente a 20 días y ya ha pasado directamente ese plazo. Es decir, lo que vamos a verificar es si hemos obtenido esa rentabilidad del 9% en cada inversión y, evidentemente, si nos permite retirar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñaros? Pues simplemente ahora mismo estaréis visualizando ahora mismo en pantalla cómo realizamos una inversión también de 150 del resto de capital y lo dejamos a 20 días para ver lo que ocurría. Entonces, lo que vamos a hacer ahora directamente es acceder a ese apartado del propio servicio y vais a visualizar cómo no tenemos ningún plan activo y entonces ahora lo que tenemos que hacer es visualizar un poquito pues cierto beneficio que hemos obtenido y cómo realmente nos han devuelto todo el capital. Como podéis visualizar aquí, de 150 UST y, bueno, pues todas las FIS que vamos obteniendo cada día. Es decir, la rentabilidad que hemos obtenido en total. Entonces, si vamos directamente aquí a Wallet, nos daremos cuenta que ya tenemos directamente 225 USTs en los cuales tenemos 218 porque el resto es en ApexCoin. ApexCoin es directamente la coin del propio servicio en el cual, bueno, puedes solicitar cada día y tendrás directamente ese tipo de coin que en el cual puedes invertir directamente en otro tipo de servicio. Este tipo de servicio que estamos testeando es un servicio que cualquier usuario que ahora mismo me esté escuchando tiene que tener también alerta. Es decir, esto es un servicio que a día de hoy está generando esta rentabilidad del 10% pero puede ser que el día de mañana no lo genere o que tengas algún tipo de problema. Cuidado con este tipo de servicios porque son servicios de alto riesgo para cualquier usuario que me esté escuchando ahora mismo que lo tenga muy en cuenta a la hora de invertir. Es decir, nosotros estamos haciendo plazos de 20 días y evidentemente es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es retirar ahora mismo 100 USTs y vamos a realizar la reinversión del resto de capital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Retirar realmente 100 USTs, prácticamente el 50% y el resto lo vamos a reinvertir otra vez a 20 días para ver lo que ocurre. Vamos a ir directamente a ese propio servicio y vamos a activar directamente un plan a 20 días. Fijaros cómo obtienes una rentabilidad del 10%. Vamos a activar concretamente 100 de capital y el resto lo vamos a retirar. Entonces, para que certifiquéis que funciona literalmente los propios retiros, que se sigue obteniendo ese tipo de rentabilidad y es lo que os vamos a enseñar. Volveremos evidentemente dentro de 20 días y os mostraremos un poquito la propia realidad del propio servicio. Entonces, aquí, como podéis visualizar, bloqueas 100 USTs a 20 días y vamos a generar una rentabilidad del 9%. Esto, evidentemente, lo puedes hacer con el capital que tú desees, pero hay un máximo. Es decir, el máximo que tienes a 20 días si lo quieres bloquear es de 300 USTs. Bloquearemos este capital y ahora lo que os vamos a mostrar directamente es el propio retiro del propio servicio. Es decir, cómo podemos retirar directamente parte de las ganancias y, evidentemente, volveremos a mostraros con mayor exactitud pues cierta rentabilidad lo que ocurre con un segundo retiro. Entonces, aquí podéis visualizar directamente cómo se te activa el plan y si no haces directamente interés compuesto, etc., etc., pues esto lo tendrás directamente desactivado y en 20 días, el día 22 de mayo, nos van a devolver los 100 USTs más el casi 9% de rentabilidad y, evidentemente, lo vais a visualizar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a ir a Wallets y nos vamos a ir directamente a Solicitar retiro del resto de capital y lo que vamos a realizar aquí es un retiro, literalmente, de los 100 USTs. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos a dar aquí a Send y te seleccionaremos aquí directamente pues el capital y retiraremos. En cuanto al retiro, lo tenemos aquí directamente en Pending pero ya nos ha llegado el depósito a nuestra billetera. Si vamos aquí directamente y actualizamos un poco os dais cuenta que ya está aprobado y, evidentemente, el depósito ya nos ha llegado. Entonces, nos ha llegado esa cantidad de 120 prácticamente porque tened en cuenta que cobran una fee de prácticamente 4 USTs bueno, para que lo tengáis un poquito en cuenta tarda prácticamente nada 15 minutillos así lo vas a tener directamente vía blockchain en la que te lo acepten lo tienes. Hemos ejecutado esa inversión de 100 a 20 días que nos tendría que generar una rentabilidad del 10%. Entonces, bueno, ahí tenéis directamente cómo hemos generado esa rentabilidad del 10% en cada inversión. Tenéis ahora mismo en pantalla otra vez la captura cuando ejecutamos esas dos inversiones de 50 y 150 a un bloqueo hasta prácticamente el 1 de mayo y cómo realmente hemos obtenido esa rentabilidad la hemos retirado y tenemos ahora mismo otros 100 a 20 días que verificaréis directamente pues lo que realmente ocurre. Simplemente indicaros que este servicio tiene también un tercero. Aquí tenéis otro tipo de rentabilidad con un mínimo es decir, el mínimo aquí de inversión es 250 a un ROI del 30% lo podéis perfectamente visualizar y vosotros mismos determinar. Eso sí, tened muy en cuenta que este tipo de servicio que te está indicando generar una rentabilidad a un plazo fijo a través de este tipo de tecnología tened en cuenta que es de riesgo. No hay nada seguro en este tipo de servicios y tenéis siempre la primera base que sea dinero que estéis dispuestos a perder. Tenedlo muy en cuenta porque evidentemente este tipo de servicios pues le podéis sacar esta rentabilidad a 20 días e incluso bueno si queréis un poquito más pues podéis perfectamente hacerlo ese bloqueo pero tened muy en cuenta ese tipo de advertencia. Esto no es ningún asesoramiento financiero a nivel de esto es una plataforma segura 100% segura invierte que vas a generar. Cuidado. Advertimos esto antes de nada ya habéis podido certificar como realmente a cabo de 20 días hemos generado esa rentabilidad del 9% en cada inversión. Hemos realizado retiro que nos ha llegado a nuestra billetera pero tenedlo muy en cuenta esta advertencia para que cuando vayáis a invertir o enviar capital directamente aquí pues bueno seáis capaces y tengáis esa mentalidad de decir bueno es un capital que me lo puedo permitir perder y evidentemente lo ejecuto a través de aquí. Si queréis saber realmente lo que significa AppEx One A quién está detrás de este servicio la empresa un poquito esa transparencia que ellos muestran pues ahí arriba a la derecha tenéis el último vídeo donde ejecutamos esa inversión y explicamos un poco cómo funciona este servicio. Espero que este vídeo os haya servido ayuda para conocer realmente cómo podemos generar también rentabilidad a nuestras monedas estables y evidentemente pues darle esa salida a 20 días o 40 días o lo que vosotros mismo deseéis tenéis en cuenta que aquí a 40 días pues ganaríamos prácticamente el doble y si os ha gustado este vídeo apoyarlo no os olvidéis suscribiros activar las notificaciones recibiréis información más al detalle de AppEx One A durante todos estos meses un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo